¿O solamente se me entienden a mí? Alaba a Dios ahora. Praise God. Thank God for key hooks. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero cuando alguien te quita esa llave de ese key hook, estás perdido, ¿verdad que sí? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos de nosotros estuviéramos desmayados todos los días? Cuando no nos olvidamos, cuando nos olvidamos de que teníamos que pensar de que nuestro corazón necesita palpitar. ¿Cuántos alaban a Dios? Tú dirás en este momento, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el versículo que leímos? Dios, yo mientras oraba esta mañana, Dios puso en este versículo y este ejemplo en mi mente. Mi alma, te alaba, te glorifica. Si Dios es nuestro, yo vaya y iré. ¿Cuándo lo saben? Nuestro proveedor. Pero tenemos que ir a buscar la provisión. Él es nuestro proveedor, pero nosotros tenemos que ir a buscar la provisión. Por eso Dios le manda a maná del cielo al pueblo de Israel. Pero ellos tenían que ir a recoger los sustentos del día. Y ¿sabe una cosa? Lo tenían que hacer diariamente. Dominio propio es el trabajo que tú haces para obtener la bendición de Dios. Dios, mi alma, te alaba, te glorifica. Lo leo otra vez. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Yo quiero decirle, pedindo nuestro Dios, aleluya. A veces tenemos que hacer, aleluya, algo voluntario. ¿Cuántos saben que hay músculos voluntarios? Hay músculos voluntarios. ¿Cuál es el músculo voluntario? Aquí cuando se te caiga algo, tu mente le tira señal a ese músculo que te dice, dóblate, recoge, haz una fuerza en el músculo y llévalas a tu cuerpo. ¿Cuánto entiendes? Esas son cosas voluntarias. Son músculos voluntarios. En el Señor, aleluya, hay cosas involuntarias. O sea que usted no tiene ningún control de eso. ¿Sabes una cosa? El amor de Dios es involuntario, hermano, aleluya. Aunque usted haga y no haga, aleluya. Dios te sigue amando como tú eres. Bendito nuestro Dios. Pero hay cosas voluntarias donde tú tienes que levantar y enseñar ese agape amor hacia tu hermano. Bendito nuestro Dios. Hacia tu prójimo que está a tu alrededor. Mi alma se alaba y te glorifica. Yo vengo de la senda antigua en estos pensamientos. De que si usted quería obtener algo del Señor, usted tiene que ir a buscarlo. Me da pena decir lo que voy a decir, aleluya. Ay, Cristian, no se sientan mal los que le voy a decir. Si es para ti, llévaselo. Pero si no es para ti, échoselo para el hermano que está atrás. Bendito nuestro Dios, aleluya. Hay cristianos malatañosos. Bendito nuestro Dios que tenemos que ir con paños tibios. Bendito nuestro Dios que llevarlos como una cura. Bendito nuestro Dios que una mesera para mesarlos, ¿verdad? Y darle, aleluya, airecito y vivir, aleluya. Aleluya, la botella, como usted le quiera decir. Bendito nuestro Dios, aleluya. Y le digo, bendito, eso no es para ti. Bendito nuestro Dios. Malo. Dios me estaba levantando y me estaba superando, hermano, aleluya. En mis oraciones me estaba diciendo, mi pueblo, ¿de que le falta el dominio propio? ¿Saben por qué? Cuando tú tienes dominio propio, hermano, aleluya. Aunque el enemigo te quiera flechazo, hermano. Usted sabe dónde estoy preparado. Mi alma te la va te glorifica You know where you say that Nobody can shake your foundation My Lord Because you know what As pastors, praise God We intercede for the church And I'm not exactly saying just this church I'm saying the body of Christ And I'm saying to the Lord What is happening What is the condition with the church today Praise God Praise God, hallelujah I wish we could borrow those old times Praise God, hallelujah And bring them to the house of God Praise God, when we knew that the youth used to come When I was a young person in youth At my age, 12, 13, 14, 15, 16 Praise God, hallelujah I used to come to the altar And I used to say, Lord, I'm not getting up unto you Bless me before the service I had to play the drums, praise God And at that time I was a drummer Praise God, hallelujah And before I hadn't even played You know what I was so respectful of the thing of playing an instrument To the house of God That I wouldn't even touch the drumsticks Before I presented myself into the presence of God Mi alma, chalado, que glorifica hoy en día Es como pagarle ahí una Preparales, hallelujah Para que me toques, hallelujah O traigo, bendito es nuestro Y ya no, ya a veces los músicos ni oran Bendito es nuestro Dios Viene y nos trae su talento, hallelujah ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Bendito es nuestro Dios, hallelujah Cuando las cosas del Señor son santos, hallelujah ¿Sabe lo que es santidad? Santidad no es la vestimenta que usted usa Bendito es nuestro recorte que tú llevas Si está feitado, no está feitado Bendito es nuestro Dios La santidad es separación para las cosas de Dios Tener en serio tus alabanzas Aleluya Estamos en el tiempo donde los pastores se están levantando Para que Dios tome control del pueblo Mi alma, chalado, que glorifica Yo sé, hallelujah Yo esperé mi ser, hermanos, hallelujah En mi vida cristiana Había una persona que entró con orgullo Y hasta estaba vestido de una manera orgullosa Tenía un sub blanco Copata blanca, camisa blanca, pantomón blanca Hasta el zapato estaba blanco Me recuerdo como que si fuera allí En una confraternidad de jóvenes Se metió Dios allí con los jóvenes, hallelujah Bajó la presencia de Dios de una manera especial, hallelujah Y no era joven, la persona no era joven, hallelujah Tenía treinta y pico de años Bendito es nuestro Dios Estaba en una esquelita, bendito es una esquelita Pero Dios empezó a tocarlo Bendito es nuestro Dios Empezó a darle en el piso Bendito es nuestro Dios Empezó a darle vueltas, hallelujah Como un mato, hallelujah Limpió la iglesia Le quiero decir que entró blanco Pero salió de otro diferente color Eso es lo que es necesario hoy en día en el pueblo de Dios, hallelujah La importancia, bendito es nuestro Dios Y es respeto a las cosas de Dios Halleluya, yo me recuerdo en un servicio regular de jóvenes Yo me estoy llamando de los jóvenes porque yo me recuerdo las cosas de los jóvenes Alaba a Dios Bendito es nuestro Dios Y yo me recuerdo que este hombre le estaba entrando y saliendo de la iglesia Entrando y saliendo de la iglesia Entrando y saliendo de la iglesia Y un día se metió a la iglesia Bendito es nuestro Dios Y el Espíritu Santo lo cogió Le metió contra la pared ¡Rapá! ¡Y rapá! ¡Y rapá! ¡Rapá! Y nosotros leíamos Y hacíamos ¡Ah! ¡Y hacíamos ¡Ah! Y el pastor le dice ¡Tremalo a tocarlo! ¡Tremalo! ¡Tremase! ¡Tremase a tocarlo! Nos echamos para atrás Y el Señor pegó con él Se puso así Mira Recto delante de la presencia de Dios ¡Rapá! ¡Rapá! Él es no el siervo de nosotros Por el momento Todavía no nos está sirviendo Escúchame bien Llega en el punto Donde dice la Escritura Que vamos a estar sentados En la cena del Señor En la boda del portero A donde el Dios mismo La va a servir Pero por el momento ¡Aleluya! Usted es el siervo Usted tiene que traerles ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 Vamos a empezar a ayunar y a orar Para que el Señor tome control del lugar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que en este santo altar Se metan los hombres y las mujeres Que Dios Bendito nuestro Dios ¡Sé más hermanos! Que cuando entre las fuerzas Las que a la gente caiga Yo puedo comprar unos cuantos ataúgues Hechos de madera ¡Aleluya! ¡Aleluya!